Bueno, continuamos y vamos a referirnos ahora a este anuncio que hizo el gobierno del estado en el sentido que van a apoyar y respaldar a los municipios que tienen problemas financieros y presupuestales. Así es, el gobernador anunció que los municipios que tengan mayores problemas les van a adelantar sus participaciones, en lo que no sería un rescate financiero, sino sería adelantarles, pero además las autoridades de aquí tendrán que estar vigilantes de que las autoridades apliquen adecuadamente estos recursos porque de nada sirve que se las adelanten si las pueden mal utilizar o desviar. Sí, efectivamente, aquí estamos en un caso contrario de lo que se refiere al ahorro, aquí no hay ahorro, aquí también van como si estuvieran pidiendo el banco, pero yo creo que no tienen interés, no sé, pero el chiste es que sus participaciones que todavía le van a llegar tienen que gastárselas antes porque los otros que se fueron no les dejaron nada y con muchos problemas. Lo que habría que ver y creo que está pasando por alto es por qué no investigan qué destino tuvieron los recursos que ejercieron los tres años los presidentes municipales. No hay ningún anuncio de que se vayan a llevar a cabo una revisión, auditoría a todos los municipios y más lo que está más comprometido en cuanto a cuestión de que dejaron muchas deudas y dejaron pendientes pagos incluso a los trabajadores. Sí, la verdad es necesario que se hagan revisiones y bueno, seguramente estos recursos se van a caer muy bien después de que Hacienda anunció que no va a haber rescate a los municipios y bueno, que los alcaldes, que son del PRI además principalmente, están pidiendo que los apoyen porque dicen que ellos no tienen la culpa de lo que hicieron sus antecesores. Aquí también lo que hay que ver es precisamente esa responsabilidad que tuvieron los que se han ido. Por lo pronto el órgano superior de fiscalización no ha recibido denuncias. Algo que nosotros hemos mencionado, que de nada sirve que estén haciendo señalamientos en los medios los municipios si no van a denunciarlo formalmente. Es necesario que lo hagan por la vía acreditada, que es el órgano en este caso, las Contralorías Municipales, la Contraloría del Poder Legislativo, para que pueda haber sanciones. Sí, porque se está incurriendo en una especie de ocultamiento o encubrimiento incluso de las irregularidades que pudieron incurrir los anteriores gobiernos, ya sean alcalde o alcaldesa. Pero en este caso, las nuevas autoridades si encuentran irregularidades, tienen que denunciarlas, no pueden ser cómplices porque incluso están incurriendo también en el delito de encubrimiento. Sin embargo, esto como nunca se investiga, nunca se llega al fondo de las cosas, pues es una cuestión cíclica que cada tres años ocurre lo mismo. Los que llegan no encuentran nada, encuentran muchas irregularidades y los solapan, los encubren, los protegen y al final de cuentas, pues eso también alienta a los otros, o a lo mejor porque tienen planes de hacer lo mismo. Sí, hay municipios en los que se dice que se llevaron las puertas, las lámparas. En Coyotepec se habla de que vendieron los vehículos y que se quedaron sin carros, se quedaron sin patrullas, sin vehículos. Es increíble que eso esté pasando. Por supuesto que esto no es legal. Y faltará ver también quiénes se asignaron bonos, porque eso todavía no ha salido, no ha habido denuncias. Se supone que no tenían dinero para hacerlo, pero si lo hicieron, pues imagínense. Sí, esta cuestión es delicada porque que están en condiciones de comprometidas en presupuesto y crédito también, eso es indiscutible. Pero lo que hay que ver es por qué llegaron a esa situación, los anteriores, y no van a ser responsables de nada, van a irse tranquilos. Bueno, muchos de ellos ya incluso fueron premiados, son diputados, son diputados federales o locales incluso, ¿no? Sí, es increíble. Exactamente. Actualmente, pues muchos ya ocupan cargos, y entonces aquí habrá que ver qué es lo que va a pasar, hay que darle mucho seguimiento. Y bueno, también el tema del subsidio a la tenencia, que finalmente, pues hay topes diferentes, por lo pronto el Distrito Federal estableció un tope de 250 mil pesos, pero a valor depreciado. Es decir, sería el valor que tenga el vehículo, y el Estado de México lo mantiene en 350 mil, pero a valor factura. Finalmente, puede ser que un propietario de un vehículo con algunos años de antigüedad, aquí en el Estado de México, que tenga un vehículo con valor factura de unos 400 mil pesos, pague tenencia aquí, pero el Distrito Federal no la pagaría, porque quizá ese vehículo ya, a valor real, cuesta menos de 250 mil. Sí, una cuestión que al final de cuentas, ya no se sabe a quién beneficia, a quién perjudica, pero cuando menos la confusión que se generó en un principio, y el temor de que fueran de un lado a emplacarse al otro lado, pues ya no se da, porque ya las cosas ya no quedaron tan como se quedó al principio, ¿no? O sea, bueno, 250 mil y cada 350 mil, pues hay una diferencia de 100 mil, entonces 100 mil pesos para no pagar tenencia, pero ya las cosas no son así. Sí, además es más justo, a mí me parece más justo lo que está haciendo el Distrito Federal, aunque sea un monto menor, finalmente ahí se está pagando a valor más real, y aquí en el Estado pagan a precio factura, a pesar de que el coche ya puede estar más viejito, que ya no debería estar cubriéndose, y bueno, ni modo, hay que pagar tenencia. Sí, aquí señalábamos el otro día la inequidad que da, porque un carro que costó quizás 600 mil pesos hace 10 años, en este momento quizás valga 100 mil, 110 mil pesos, y sin embargo, ese tiene que pagar tenencia, y en cambio uno que cuesta 320 mil, nuevecitos del año, pues no paga tenencia. Es una cuestión de inequidad, pero ahí están las cosas. Así es, ahí están, y bueno, también mencionar algo político antes, de que se olvide, el PAN mexiquense, pues sigue en suspenso la dirigencia. En estos días el CEN sesionó, supuestamente ya iba a validar la elección donde Óscar Sánchez salió triunfador por un voto de diferencia sobre Jorge Insunza. Finalmente el CEN determina que no va a haber ninguna definición, hasta no conocer el dictamen de la Comisión Interna, es decir, para ver qué irregularidades hubo, y si éstas ameritan que se invalide la elección y se tenga que repetir. En todo caso, si le confirman el triunfo a Óscar Sánchez Juárez, de todo modo ya va a ser dirigente de un panismo muy reducido, no solamente en posiciones de poder, como son las diputaciones y las alcaldías, sino también en militancia, porque ya ahora que fue la reafilación, aquí se redujo muchísimo el padrón del panista, sobre todo los activos y también de los adherentes. Sí, bajó mucho, porque varios ya no acudieron a afiliarse otra vez, y bueno, entre ellos también hay algunos que son autoridades, ahí se llama la atención que si son síndicos, que si son regidores, pues no hayan revalidado otra vez que son miembros activos o adherentes del pan. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, el pan sigue, la verdad, con problemas, en un escenario complicado, y bueno, creo que lo que más le conviene es que pronto se resuelva este asunto de su dirigencia para que ya se pongan a trabajar. Y quiero comentar también, aquí que más casi como cuestión curiosa, y a destiempo, porque apenas el Instituto de José Manuel Luis Mora dio a conocer que en las campañas electorales para la Presidenta de la República, tanto José Luis Mota como López Obrador, tuvieron desventaja en el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, frente a Peña Nieto, y que sus páginas eran muy malas, y una serie de cosas, ¿no? Sí, bueno, era evidente, ¿no?, para todos. Y aún así hay que resaltar que finalmente el candidato menos querido en las redes sociales era precisamente Enrique Peña. La verdad es que pese a eso, quien más seguidores tuvo, si hubiera sido por red, por Facebook y sobre todo por Twitter, pues se hubiera ganado López Obrador. No fue así, pero bueno, evidentemente que eso también habla de la falta de recursos quizá que tenían unos y otros, y bueno, que pues el PRI siempre está como más enfocado a entrar a toda la tecnología, a todo lo nuevo, ¿no? Sí tienen recursos humanos más profesionales, más capaces en este sentido, es decir, pues les tienen para pagarles, ¿no?, desde luego. Claro. Y este, pero sí, quién sabe qué hubiera pasado si hubieran tenido ellos también un equipo eficaz en las redes, ¿no?, como lo tuvo él. Y yo creo que no solamente fue en las redes, ¿eh?, ese equipo eficaz en otras cuestiones también se podría decir que no fue tan eficaz, porque de repente había cuestiones que decían, pues es que le faltaría que lo asesoren bien, ¿no?, sobre todo a la candidata del PAN. Sí, sí, efectivamente. Ex-candidata del PAN. Pero bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, queremos agradecer como siempre que hayas estado con nosotros. Magari, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, ojalá que nos veamos en otro programa.